Una meadita Enseña, enseña la obra artesana Miran que perdemos el tiempo, mira, mira, enséñala Es una obra de artesanía pura Son cosas de lobo, seguro Nos lo hemos encontrado aquí Todos los huevitos, parece, mira, todos los huevitos Ay, que guarro soy de verdad Es una réplica, yo creo que es una réplica del mío Tú, si le cogemos y le hacemos un poquito así Para un encamamento verde igual Hice el molde, hice el molde en el río con barro Y luego lo hemos hecho aquí, puñendo leña Pues a ver qué le vamos a hacer Mira, aquí se sabe de tiempo La tripa llena, caliente Ay